me hace sentir mujer. Pues no solamente ustedes saben la verdad, Norma y Jimena también y por eso huyeron atemorizadas, sin permitirnos explicarles nada. ¿Qué pueden explicarnos? Que entraron a mi casa para hacernos daño. Ustedes le hicieron más daño a Livia, señora, por eso ella se suicidó. ¿Piensa culparnos por su muerte? ¿Acaso tengo la culpa de que mi esposo haya ocultado a un amante por la que pensaba abandonarnos a mis hijas y a mí? No sabíamos absolutamente nada hasta después de la muerte de mi papá cuando su hermana se atrevió a entrar a la hacienda. Livia cometió una imprudencia, pero no debieron maltratarla como lo hicieron. Nadie lo hizo, ustedes no tienen ni idea de lo que pasó en esa hacienda esa noche. Sí la tenemos y con lujo de detalles. Se reunieron todos, la insultaron, la atormentaron y en especial usted, señora Gabriela, atormentó tanto a mi hermanita que la enloqueció. La desesperó a tal punto que cuando salió de su cochina hacienda se quitó la vida. ¿Y dicen que no son culpables? No podía quedarme callada. Me defendí y la puse en su sitio. Pero ustedes, ¿qué derecho entran a mi casa para vengarse? No nieguen que ese era su único propósito, hacernos daño. Así es. Esa era nuestra intención. Juan, no compliques más cosas. ¿Qué es impuesto, señorita? No vamos a ocultar nada. Estábamos envenenados por la muerte de Libia y estábamos dispuestos a lo peor, mi oye. A lo peor. Y no íbamos a quedarnos quietos, ¿saben? No íbamos a quedarnos quietos sabiendo que ustedes le quitaron la vida a nuestra hermana. Y el señor Bernardo Elizondo nunca le dijo que era casado y le ofreció matrimonio. Bueno, y si querían vengarse, ¿por qué no lo hicieron de frente en vez de convertir a Norma y a Jimena a sus víctimas? Porque al principio nuestras intenciones no eran buenas, pero después todo cambió porque nos enamoramos sinceramente. No, 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 no crean que van a engañarnos con ese cuento ridículo. Oscar enredó a Jimena para dañarla y usted hizo lo mismo con mi esposa. No le importó que estuviera casada para engañar a la miserable meta. No es cierto, señor. ¿Dónde las tienen escondidas? ¿Me dicen ahora mismo o no respondo? Si cree que mentimos, dispare. No respondas por mí, Juan. Es la primera vez que esté en mi amenaza. ¿Crees que le tengo miedo? Esta vez ahorita no va a detenerme. De eso puedes estar seguro, Fernando, no lo haré. Pero yo sí. Guarda el arma, Fernando. No, Gabriela, tiene que confesar dónde las tienen. Si no están en esta ratonera, las ocultaron en otro lado. Exijo que bajes el arma. Estoy seguro que les hicieron daño. Investigaremos por nuestra propia cuenta. Ellos no dirán nada. Si me van a matar, ¡mátanme a mí primero! ¿Qué es lo que se puede hacer, por favor? ¡Suéltala, Fernando! ¡Cuidado, Mara, cuidado! Ellas no están aquí. ¡Salgamos de aquí antes de perder la cabeza! ¡Eso es lo que ellos pretenden, Fernando! ¡Ya, por favor, Fernando, suelta el arma! ¡Puedes herir a mamá! ¡Ya, no pasa, ya! Cualquier cosa se puede esperar de estas ratas. Pero nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Mis hijas aparecen sanas y salvas. ¡O ustedes terminan sus días en un calabozo! ¡Ya basta de quejareos! ¡Sálgan de mi casa antes de que pierda la paciencia! ¡Vamos! ¡Sálgan! Cálmate, Juan, ya pasó. No, hermano. Esto apenas comienza. Porque si no, Mejimena, no están con ellos. ¿A dónde fueron? Por favor, ¿dónde pueden estar en este momento? Son ellas. ¡Norma! ¡Norma y Jimena! ¡Norma y Jimena! ¡Norma y Jimena! Mis niñas. Norma y Jimena, gracias a Dios están bien. Mis niñitas. Regresamos y queremos que sepan que no vinimos a buscar protección ni refugio. Solamente venimos para que sepan que estamos bien, que no nos pasó absolutamente nada y que no hay necesidad de complicar más las cosas. No vinimos a involucrarlos, no queremos hacer eso. Solamente queremos enfrentarlos solas. Ay, ya no digan eso, por favor. Sabemos perfectamente que corren peligro y que escaparon de esos hombres para evitar que las mataran. Sea lo que sea, es un asunto que solo nos concierne a Jimena y a mí. Nos concierne a todos. Nosotros somos su familia y no unos desconocidos que pueden echar a un lado y sobre todo ante una situación tan grave. Aún así, solamente vinimos para tranquilizarlos. No queremos quedarnos ni queremos que ustedes tengan más complicaciones. Si se van a ir, ¿podemos saber a dónde? Cuando me fui de la hacienda, estuve en casa de Milce, que es una gran amiga. Ya estoy segura que no va a tener ningún problema en recibir a Jimena también. Fabuloso. Rechazan esta casa. Rechazan su familia para marcharse a un lugar donde no van a estar seguras. Qué absurdo, Norma. Esos criminales están tras ustedes. Perdóname, Fernando, pero tú no sabes cómo son las cosas. Claro que sí sabe. Más de lo que ustedes piensan. Los reyes no tienen ningún misterio. Conocemos todos sus secretos y los motivos que tuvieron para venir a esta casa. No sé qué fue lo que les dijo a Milce, pero estoy segura que no pudo contarles mayor cosa. No fue ella. Fue Eva. Ella lo confesó todo. ¿A qué te refieres? Ella ayudó a esos sinvergüenzas a entrar en esta hacienda. Además, hace un rato estuvimos en la casa de Juan y Franco y hablamos con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!